El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 13 de diciembre de 2017 el acto de celebración del décimo aniversario de la Constitución de la Fuerza de la Gendarmería Europea en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. En este acto se incorporó la bandera de la Fuerza de la Gendarmería Europea. El director general pasó revista a la Fuerza. Nosotros le celebramos hoy el compromiso expresado por siete países en acompañar en sus esfuerzos para trabajar en la protección de los ciudadanos europeos y en el abogamiento de la regla de la ley. 7 países. 7 países tan distantes y tan alike, también tan fuertes, para mantener un pacto durante 10 años. La celebración que nos reunimos hoy representa 10 años de esfuerzo sincrono y de riesgo de ser mejor todos los días. Este fue el lugar elegido para conmemorar el décimo aniversario de la creación de la Fuerza de Gendarmería Europea, según lo acordado por los países en la reunión CIMI celebrada 7 de junio de 2016 en Roma. Aquí se funden las más antiguas tradiciones de las fuerzas endármicas con la más vanguardista formación universitaria que capacitan a las nuevas generaciones de oficiales de la Guardia Civil para hacer frente a las exigencias propias de un mundo más global y en el que deberán conocer y manejar herramientas de cooperación internacional como nuestra Fuerza de Gendarmería Europea. Y finalizó con un homenaje a los guardias civiles caídos. Además, el ministro del Interior, Juan Ignacio Ozoido, presidió la reunión de alto nivel con motivo de la celebración. Ayer por la tarde, la Academia de Oficiales de la Guardia Civil acogió la conmemoración del décimo aniversario de la firma del tratado que supuso su nacimiento y que entonces rubricaron Francia, Portugal, Holanda, Italia y España. Estos países fundadores cuentan en sus respectivos modelos policiales y de seguridad con un componente policial gendármico de ámbito nacional y naturaleza militar. El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, por último traspasó la presidencia española a Portugal tras haberla ejercido durante el último año. Gracias. 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 Gracias.